Para realizar cool de bíceps en polea de forma correcta, en primer lugar tenemos que adoptar una posición de piernas en la cual nos encontremos cómodos y tenemos que intentar alinear lo máximo posible la muñeca respecto al codo para iniciar el levantamiento. Durante todo el levantamiento los codos se mantendrán completamente pegados a los costados y para iniciar la fase de elevación o la fase concéntrica en este curl, cogeremos tanto aire como sea posible con la tripa. Los codos no se despegarán en ningún momento de nuestros costados y será en la fase excéntrica, es decir, en la fase de bajada, cuando soltemos el aire de nuestros pulmones. ¡Gracias!